Está sonando el reloj. ¿El reloj? Mi marido es loco con los relojes, le encanta el tiempo. ¿Suena cada una hora? Suena todas las horas de acampanadas. Medias acampanadas y acampanadas completas. ¿Y ahora cuántas acampanadas dio? No, ni idea cuántas, sí, está ordenado. Estás acampanado, Dios. Cuando estoy rezando, cuando estoy grabando el horóscopo, ¡oh, y suena esa cuestión, tengo que parar! ¿De qué calcular? Bueno, sí. ¿Cuántos años llevas de casada? ¿Estás casada? Llevo, sí, llevo de casada 24 años y de pololeo, aunque nunca me pidió pololeo, y dicen que yo nunca te pedí pololeo, 7. Llevo 31 años con él. ¿Cómo nunca te pedí pololeo? No, de verdad, nunca me pidió pololeo. Nos conocimos, nos gustamos, empezamos a estar juntos, después nos fuimos a vivir juntos, después nos casamos. ¿No, pero nunca me pidió pololeo? Ya, pero tampoco es algo que tú no recuerdas. No, no, no. No me hagas lo mismo, 31 años juntos, yo lo conocí a los 23. Ah, sí, tú una de ellas juntos. Exactamente. Más años juntos que soltos. Exacto, y prácticamente no nos separamos, porque trabajábamos juntos en la misma oficina, no nos llevamos súper bien. Yo soy Leo, que es fuego, y él es Libra, que es aire, entonces tenemos una compenetración salvaje. Mis dos hijos mayores son Leo, que son fuego, y la José es Acuario, que es aire. Entonces acá en la casa hay fuego y aire, nada más. Así que hay una compenetración perfecta. Ya, hay una familia entonces bien compenetrada. Sí, somos súper afiatados. Gracias a Dios no tenemos grandes problemas. Los problemas naturales, pero tenemos una buena... Mira, hay algo que yo creo que nos ha servido mucho y que espero que le sirva mucho a la gente. Nosotros, si podemos, desayunamos juntos, almorzamos juntos y cenamos juntos. Es muy importante no aislarse, porque son los momentos que tienes para reírte, para discutir, para contar lo que hiciste. Y eso es lo que genera unión.